...que hay alguien por el que viene, contamos su experiencia. Diga, buenas tardes a todos. Un placer saludarlos. Buenas tardes a autoridades de esta ciudad que nos acompañan, la Policía Nacional, autoridades políticas del municipio de la Biblia, la autoridad del Ministerio de Salud. Buenas tardes a la autoridad del Ministerio de Educación también. Un honor tenerla acá. Darwin, Darwin. Un honor tenerlos a ustedes también acá. Hoy FESalud está celebrando su día, el Día de Trabajadores de la Salud. Eso significa muchas cosas. Eso significa lucha, eso significa cansancio, eso significa muchas lágrimas derramadas en el transcurso de la década. Ha valido la pena el esfuerzo que ha hecho esta Federación de la Salud. FESalud nació del pueblo, para el pueblo. FESalud nació para los trabajadores de la salud, para reivindicar estos derechos que ustedes se merecen. Y ha valido la pena. FESalud siempre ha estado liderando toda la batalla. Muchas batallas. Batallas políticas, batallas sociales, pero también desastres naturales. La mayor batalla que hasta hoy por hoy, FESalud, está librando, está batallando, es el tiempo difícil que nos encontramos. Me refiero a la pandemia con COVID-19. Aquí es el momento de que ustedes como trabajadores de la salud, brillen. Es la oportunidad de hoy, no es mañana. Es un orgullo para mí estar frente a este ejército de patas blancas. Este ejército de mucho coraje, digno, que tiene mucha, mucha salud, mucha nobleza en su corazón. Me rito ante ustedes, los felicito. Ha valido la pena esta lucha, cuando todo eso empezó allá en la provincia de Juan, cuando el coronavirus empezó a cruzar todas las fronteras y empezó a invadir y a colapsar a todos los sistemas de salud y puso al mundo de rodillas, yo era un expectante más, a caer esta mala tierra. Yo sabía que el coronavirus, tarde o temprano, iba a llegar. Nos iba a atacar y nosotros le íbamos a declarar la guerra. Y tengo la fe en Dios que vamos a ganar porque Nicaragua está hecha de hombres y mujeres valientes y de coraje. ¿Qué puedo decir yo, como médico, en mi experiencia? Tengo muchas experiencias que contar, pero si no, no termino. Voy a resumir algunas. Hay un médico llamado Leonardo Flores, trabaja en una ciudad que se llama La Trinidad Feliz. Tierra del Paz, tierra hermosa, tierra valiente y laboriosa, que tampoco se ha librado de los empates del coronavirus. Había un pobre que me olvidó a mencionar su nombre. Ese médico de apellido Flores lo visitó en una determinada ocasión. Y él era muy humilde, muy pobre, y él me decía, Doctor, ¿qué va a pasar conmigo? Yo soy el sustento de mi familia. ¿Qué va a pasar con mi niño de 18 meses? ¿Qué va a pasar con mi esposa? Yo me llevé esas palabras de aliento hasta su casa, palabras de ánimo, porque el pueblo hoy nos necesita. Hoy es la hora de demostrar a este pueblo quién es quién, quién le da la cara a este pueblo y quién le da la espalda. Es hora de demostrar de lo que tú estás hecho. Ese joven venció la enfermedad, se le dio el alta y hoy estaba disfrutando de su familia y de su salud. Al ver eso en retrospectiva, solamente puedo decir que la lucha vale la pena. Me siento orgulloso de ser un trabajador de la salud. Me siento orgulloso de pertenecer a ese digno ejército de banda blanca que le está dando la cara a este pueblo. Ese diploma, ese reconocimiento que se le dio, déjame decirte que se insica muchas cosas. Este reconocimiento es más importante que un Oscar, porque el Oscar que te haga feliz es un amor al dinero. Es algo que representa historia ficticia, historia inventada que alguien más vivió. Ese diploma significa amor al prójimo. Ese diploma significa aguantar hambre. Ese diploma significa dedicación, tu tiempo, tu pasión y tu amor. Hollywood debe estar hoy muerto de envidia, porque el amor no tiene precio. Nosotros somos una tierra llena de amor. Tramitamos siempre nosotros ese mensaje de amor. No claudiquemos, no doblemos por el día nunca, solamente ante Dios. Seamos positivos, hemos ganado, vamos a seguir venciendo. Al ver la retrospectiva y cuando esta guerra estaba iniciando, muchos creían de que iban a morir dos millones de nicaragüenses, pero se equivocaron, porque las evidencias hablen por sí mismas, evidencias científicas y estadísticas. Son más del 90% de las personas que se están recuperando. ¿Y sabe qué? Por cada paciente recuperado es una victoria más para este Ministerio de Salud. Gloria y honra a Dios, que Dios y Abraham y Isaac me le bendiga. Gracias.